Adelante, por favor. ¡Carlitos! ¿Cómo estás? Mamá, ¿cómo...? Espera, aquí está tu hermana. ¡Marta! ¡Hola! ¡Hola, hermanito! ¡Mijito! ¡Habla su tío! ¿Diego? ¡Y qué pató, loco! ¡Habla Pepe! ¿Pepe? ¡El nuevo novio de tu hermana! ¿Novio? Alégrale el día a un ser querido en Estados Unidos. Llámalo por cobrar y ahorrale hasta un 40%. Es barato para él y fácil para ti.